Uff, que calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Mira, mira que bueno, mira que bueno, mira que bueno. Pedidos ya. Ya descansa, descansa. No es tan caro. Jueguen un poquito ahí, jueguen un poquito. Ven, graba aquí, graba bien aquí, ven. Dale, dale. Pollito Flavie, llámalo Flavie, sí. Siento un amor por ti. Nos casaremos en un restaurante comiendo pollo asado y un postre bacalao. Qué batalla. Pollito Flavie, sí. Ah, no podemos usarlo. Muy bien. Muy bien, vamos. No solamente veterinaria. Vilma es una experta en juegos de antes. Para que sepan. Vilma, comencemos por ahí. Primero, buenas tardes y bienvenidas. Gracias. Vilma es veterinaria, acerreditada y famosa. Y juega a Pollito Flavie. Alimentos que comemos los humanos que pueden comer las mascotas. ¿Una mascota puede comer para que rime langosta? No. No. Moro de guandules, Ramón Aquino. Bueno, hay mucha gente que no puede comer las mascotas, pero sí salmón. Sí, a salmón. ¿Una mascota puede comer molondrones? No lo sabría. No sabe si le puede dar una diarrea. Sí, sí. No, no. Perfecto. ¿Una mascota puede comer plátano maduro, por ejemplo? Sí. Pero lo que pasa, no sé si le vaya a gustar. Quizás por lo dulce sí. Pero vamos a hablar es de los alimentos de humanos que le den beneficio. Ya que le den beneficio. Porque lo que queremos ver, la dieta balanceada que deben comer ellos lo tienen en alimentos secos. Ahora, si queremos añadirle algún suplemento extra para darle, si mi perro tiene un problema ya geriátrico y tiene algún problema en las articulaciones, de que no pueden moverse bien, le podemos dar, por ejemplo, alimentos que tienen omega 3 y omega 6, como una tuna con aceite. Entonces, esto se lo podemos añadir a su alimento seco y esto es un complemento que le va a ayudar con las articulaciones, que es lo que necesitan esos huesos ya mayores de 8 años. ¿Y por qué no la tuna que viene con agua? Por el aceite. El aceite. El aceite, aparte que ayuda al sistema cardiovascular, ayuda bastante porque tiene omega 3 y omega 6. Nosotros, inclusive en la veterinera, también tenemos esos ya más concentrados que se colocan directamente. Pero si quieren darle algo de la casa, la tuna con aceite. ¿Y el concón? No, con habichuelas. ¿Y para nosotros es bueno? No, pero es que la gente es muy creativa. No, no. Sí, con carne. Bueno, ustedes lo saben, la mayoría de los que... Los padres están alogando y ellos se lo comen, que es lo grande. En los pueblos, en los barrios también, la gente cocina, saca el arroz, el concón lo moja con la grasita de la carne y se lo echa a los perros. Pero tú sabes que es la grasa que les gusta. O sea, ese sabor de la grasa es lo que lo vuelve al ojo. Hace que los coma. Ah, bueno. Pero no es beneficioso, ¿eh? No es beneficioso. No, para nada. ¿Qué no? Esa... No, no sé. A mí me gusta. Área de grasa, claro. Es sabroso, es sabroso, pero no es beneficioso. No sabe la cantidad de cosas que son malas, pero sabe muy bueno. Bueno. El huevo. Un huevo sancochado tiene bastante proteína. Claro, no se ve en exceso en nada. Todo con un balance y también, incluso ahora mismo, hay esas razas que se están criando de bully. Le encanta mucho siempre hacer, darle muchos alimentos crudos. A mí me gusta siempre cocinarlos. Si le vamos a dar un huevo, a los creadores les gusta dar huevo crudo. A mí me gusta sancocharlos. O sea, me gusta que la carne, que la carne es cruda. No, no sabemos ni siquiera esa carne de dónde proviene. Que lo disfruten un chingo. Sin sazonar, pero cocinado. Claro. Cocinados. Nunca va a haber problema cuando se cocina un alimento. Ahora, de que le guste al perro, no le guste, es otra cosa. Y con el tema de los huesos, doctora. A la gente le encanta esa chercha. Claro. Entonces, depende del tipo de hueso, porque lo que más le gusta es darle... Lo que más comemos es pollo en este país. Entonces, esos son los huesos que más nos gusta darle. Pero esos son los peores, porque esos huesos, cuando se trituran, pueden afectar tanto todo el tracto gástrico, que lo pueden erosionar, y no lo digieren. O sea, se hace una congestión fácilmente, porque no es digerible. Yo prefiero un hueso, por ejemplo, grande de vaca. De esos incluso, ya se venden hasta deshidratados, económicos, en las clínicas veterinarias. Pero si lo quieren, pueden ir... No le des pata de pollo. Nada de pollo. Es que el pollo no es realmente algo digerible. La carne, sí. Los huesos que estamos hablando. ¿Y alimentos de perro que la gente puede comer? Nada. Bueno, hay gente que quiere probar cierta comida. Claro. Yo te conozco muchas personas que prueban, antes de darle a su mascota, lo prueban a ver si... Muchas personas te conozcan, sí. Prueban un poco de purín. Dígalo a ver. Es loco, yo conozco. Sí, o te ha tocado una gente que dice, ¿a qué sabe? No, no, no. Y lo pruebo. Yo soy curioso, pero no tanto. Ah, bueno. No, es curioso. A mí, ahora, me llevaron para mi gato un alimento crudo. Y la presentación es lindísima. Todo muy bien. Cuando lo descongelo, que sale esa sangre. Yo, ay, Dios mío. Yo casi lloro. Y mi gato también. No le gustó. No le gustó. Esto me miraba como, de verdad. Y si de repente en mi casa están haciendo un mondonguito y yo le quiero dar, por ejemplo, al perro, no hay problema. Mientras sea solamente sin hueso, o sea, que el mondongo no tiene hueso. No, claro. Está bien. ¿Pero el tuyo es toalla o de limpiar la cocina? ¿El qué? El mondongo. No, no. Suallita. Tú sabes que a mí, un ejemplo, cuando vino mi cuñada, cuando vino mi cuñada, ella dijo, yo no puedo comer eso porque eso es comida de perro en mi país. El mondongo. Ella es holandesa. Y eso no se lo comen allá. Claro. Aquí también, ¿eh? Lo tomo ella a perder. Y sobre todo, Charlie, de perros borrachos. Los hombres de trabajo, ¿verdad? Los camioneros, todo el mundo. Desde que se bebe un trago, quiero un mondongo. No entiendo por qué. Ah, es que eso ayuda. En el tema, por ejemplo, de las frutas, ¿todo tipo de fruta le beneficia? No, no, no. Por ejemplo, las pasas son dañinas. A los perros. Hay frutas, eso hay que investigarlo bien antes de uno darle una fruta. Un guineo está bien, una manzana está bien, pero hay frutas que son tóxicas para los animales. Como sabemos, el chocolate, uno A. Eso es verdad, el chocolate le hace daño. Totalmente. La teobromina, que es un ingrediente que tiene el chocolate. Y depende, porque el chocolate más amargo tiene más cantidad de ese ingrediente. Y yo he tenido casos de emergencia que se ponen incontrolables, hiper excitados, corriendo, no pueden, una taquicardia. Y para bajarle ese nivel de excitación requiere un buen tiempo. Y a nivel digestivo entiendo que también le afecta muchísimo el chocolate. Ah, pero yo pensé que era la que lo envenenaba. Bueno, eso es como un envenenamiento. Ok. El yogur, un éxito. A mí me gusta mucho incluso cuando hay perros que tienen ya, porque tienen probióticos. Cuando tienen, y me gusta mucho el de vainilla, porque como tiene un saborcito rico. A los perros es fácil de darle, cuando tienen una indigestión, cuando tienen una diarrea, es bueno darle un suplemento de yogur. Una cosa, yo tengo un amigo que tiene una perrita, las que son globos. Husky. Husky, un husky. Ay, sí, yo también. Y en su casa hay un árbol de guayaba. Entonces, cada vez que cae una guayaba, cada vez que cae también un mango, que hay mucho mango allá, la perrita se lo come. ¿Eso le hace bien o le puede hacer bien? ¿Con toda la semilla? Bueno, no sé, él me dice que se la come ya. Pues yo tuve un paciente que fue de hotel, que al otro día defecó siete semillas de mango. ¡Ay, la madre! Y cuando yo dije, ¿qué es esto? Un bóxer. Y yo, ¿y qué es esto? Y el doño, ay, sí que tenemos una mata de mango en la casa y no me había dicho nada. Pero el perro se la ha atragando completo. Pero no, esas frutas no le hacen daño. Las semillitas quizá pequeñitas de la guayaba sería lo que me preocupara por lo de la digestión, por la digestibilidad. Bueno, doctora, de verdad que súper edificante. Yo creo que mucha gente aprendió qué hacer, qué no hacer, sobre todo. Para seguir esta conversación con usted, ¿cómo puede la gente hacerlo? Estamos en Animet Veterinaria, en Santo Domingo, en Naco y en La Romana también, en el centro de la ciudad. Por Instagram estamos en Animet RD y también en todas las, digitalmente en todo Animet RD. Ya saben, pónganse en contacto con Vilma Gómez para que cuiden su mascota. Nosotros continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!